De todos quienes tenemos el privilegio y la oportunidad de estar en cargos públicos y justamente trabajar para servir a la comunidad. Así lo ha de conocer el secretario general de gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, al reunirse con presidentes municipales para informar sobre las acciones, obras y proyectos que se realizarán dentro del programa Pro Agua Apartado Rural, como parte del inicio de la Cruzada Nacional contra el Hambre 2016. Que de lo que se trata aquí es de impactar en los indicadores, en la ampliación de cobertura de servicios. Y por eso estos recursos que se están destinando y que son recursos 100% federales y que ustedes van a ser operadores del programa. En total serán 14 obras de agua potable por 48 millones de pesos, 5 obras de alcantarillado y saneamiento por 42 millones, 18 estudios y proyectos de agua potable por más de 3 millones y 14 alcantarillados por 4.7 millones de pesos, que suman un total de 103 millones de pesos. Resalto el que aún no tenemos la erradicación de los recursos. Esto yo espero que sea lo antes posible, seguramente será la próxima semana, y no las reglas, la ley de obra pública, cuando son al 100% los recursos federales, exigen que estén erradicados. Los 10 municipios que están considerados para esta obra son Ajalpan, El Osochitlán, Guauchinango, San Antonio Cañada, Tehuacán, Jicotepec de Juárez, Atlisco, Puebla, Atempan y Vicente Guerrero. La ejecución de las obras de la cruzada contra el hambre es que estas obras, una vez terminadas, entren en función, que estén operando. De nada sirve realizar obras, tratar de ir atacando los temas de pobreza, de complicaciones en temas del agua, si estas obras se terminan y no cuentan con los permisos correspondientes. Cabe mencionar que en esta reunión se contó con la presencia del titular de la Auditoría Superior del Estado, Contraloría, así como la Secretaría de Infraestructura y Finanzas, para garantizar la aplicación adecuada de los recursos en estas obras con recursos federales. Con imágenes de Vicente Velásquez, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.